Buenos días a buscar la buena ilusión Venga, muévete, queremos ver el invento Una maravilla Además, hasta por el ojo queda bien Venga, vamos a trasluchar para ver si funciona bien No, pero mira Wow, increíble Ese es el invento Increíble Después de 12 días Sí, hemos hecho mil millas Y de mientras inventamos cosas Pura Da Vinci Es para amortiguar los golpes de la botabara Así nunca salgas de casa sin pulpo Ahora viene, ¿ves? Mira, qué maravilla Venga, patentado